¿Qué estamos viviendo hoy? Gracias a ellos se puede hacer Un colgorio hermoso Sí, sí, el teatro está repleto también ¿Repleto? Ah, ahora lo vamos a grabar Lo vamos a grabar Está muy lindo, allá están pintando las caritas Con dibujos Y los canales Bueno, regalos para todos los chicos Colositas, colositos de peluche Hay dibujos Están dibujando Tenemos de todo La verdad que estas son las cosas que me gustan Y vos lo sabés bien Porque hemos andado mucho tiempo en esto Y hemos cruzado el charco también Vamos a tener que empezar a pesar de que hay que seguirlo cruzando Ya estamos Bueno Ahora sí te dejo, voy arriba Para pasar el dato Yo, es el tercer año que coordino el taller de chicos Son muchos tiempos Iguales Aves Pero este Para mí la satisfacción de hoy Es que un chico de nueve años presente un libro Espectacular Sí, para Sade es algo maravilloso Son saturaciones Pero Sade tiene una tradición Grandísima, sí Pesa a través de la Sade Sí, sí, sí Pesa, pesa, pesa Muchos escritores y todo Pero gracias a Dios Y también te voy a decir Nobleza obliga que Cecilia Cuando me dijo de que iniciara el taller de los chicos, de niños Porque fue también idea de empezar otra vez de ella Y yo le dije bueno Porque me encantaba Y es el tercer año Y te digo estoy contenta Sí, te veo muy contenta Las veo muy contenta Sí, gracias a Dios Y las felicito Gracias, gracias Y disfruta vos también de todo esto Vamos a hacer un paneo de todo A ver, a ver, a ver Uy, cómo trabajan esos chicos Un mensaje Un mensaje Gracias. Gracias. A la posteridad. Está muy lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!